Es muy difícil de conseguir Zacian con el evento este, la verdad que te dan tres dados al día Me parece complicado conseguirlo, sinceramente me parece muy complicado Y bueno, para la gente que no lo sepa, hay ahora mismo códigos de regalo Que esto supongo que lo subirá a Youtube y si lo subo pues espero que todo el mundo reviente el botón de likes del vídeo Y han metido supuestamente el Unite 2023, hubo mucha gente al que le funcionó A mí no, por mi región, pero sé que a la gente de Latinoamérica os funciona el Unite 2023 Así que activarlo, y luego está pues el de Pokémon Day, ¿no? Voy a probar yo activar el Unite 2023 también, a ver si me funciona, pero pinta que no, pinta que no Me pica mucho la nariz, tío Fijaros, Pokémon Day que creo que daban una licencia o algo temporal y ropa puede ser Has cancelado el código de regalo correctamente, vale, muy bien, ahora veremos que nos ha tocado Y voy a probarlo, Pokémon Day 23, me ha dicho también mucho la gente, ¿no? Pero no sé si es que eso será que están locos Pero acabo de cancelar un Pokémon Day tal cual, no creo que haya Pokémon Day 23 Yo lo probaré aquí para que vosotros no tengáis que escribirlo En móvil es fácil, en Nintendo Switch es un poco, un poco tenebroso escribir aquí, ¿eh? Es un poco tenebroso Pues supongo que la nueva consola que saquen, ¿has cancelado el código correcto? Mira, pues sí que funciona, ¿eh? Parece que hay dos códigos de regalo en este caso Y me falta otro código más, perdonad si no estoy muy atento, pero estoy concentrado en escribirlos Que era el Pokémon, el United, United 2023, ¿puede ser? United 2023, a ver si funciona, ¿no? A ver si funciona el United 2023 Sé que a gente le va, a mí me pone que no por mi región, o sea que a la gente que seáis de España Tampoco os va a funcionar, probablemente Vamos a ver si ahora me funciona No es válido para tu país o región actual ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo en España? Y la gente en Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de...? Pero bueno, 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 opresión, ¿eh? Opresión absoluta Vamos a ver qué me han dado igualmente con estos correos Vale, correos personales No, no, esto no voy a aceptar Esto supongo que será Ah, no, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto ya está abierto, ¿no? No entiendo nada ¿Mensaje del juego aquí o qué? En el último me debería aparecer No entiendo nada ¿Un correo personal? Recibo todo ¿Se crasea? Bueno, se aparece en el correo, chicos La mala suerte que tengo yo es que al recibir muchas peticiones de amistad y movidas Pues no tengo ni idea de dónde me aparece Me debería salir aquí, en teoría Pues no me aparece No me aparece, a mí se me ha bugueado Tendré que reiniciar el juego Pero ya habéis visto que me había puesto que había sido canjeado Y que lo reclamase Pues si no se aparece como me ha ocurrido a mí Pues no pasa nada, chavales Simplemente lo único que tenéis que hacer es reiniciar el juego A mí no me aparece O soy ciego, no lo he visto Pero a mí no me aparece por pantalla Pero lo he reclamado Así que nada, ya sabéis Reventad el botón de likes Y reclamadlo Tenéis que reiniciar el juego, tío Pero por qué pasa esto a mí No lo entiendo Nunca me toca nada, macho Qué desastre O sea, canjeé un código Y no tengo ni suerte para ello Qué lamentable Qué maldito es lamentable